La señora y la señora, tú pop Waiting por tu sueño Yo en阿zat, queda el fin yo, todo tipo y yo Tú tienes la lluvia, esta que sienta Tú me contractors, mira en mi silencio Todo mi perdura, nunca quiero Yo que la quiero, si todo lo quiero Tú, 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 ya quedó mi cuerpo, tú, sumergues con tu cuerpo en mí, ¿qué más puedo pedir? Tú, no veo que caiga, tú, venga de ser daño, tú, te sumergues con tu cuerpo en mí, ¿qué más puedo pedir? Tú, no veo que caiga, tú, ya quedó mi cuerpo en mí, Tú, en las horas, nunca más me quedo, tú, cuando lloro, tú, cuando sueño, Tú, en las horas, que trae el mundo, tu voz, mi cuerpo en mí, Tú, en la lluvia, todas el cielos, bullets,田 pilló mis silencios, Tú, mi venora, mi compañero, tú, lo que busco, lo que meatero, tú. ¡Gracias! 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 ¡Eso! Para recordar...